Son más de 10 hojas las que consisten en la declaración de la exgerente de la empresa china Kamsé, Gabriela Zapata, quien ahora se contradice en sus declaraciones anteriores, donde implican al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y quien ahora echa lodo a quien fue su defensor el exabogado Eduardo León. En las preguntas realizadas por el Ministerio Público, Zapata manifiesta lo siguiente. Aclarar que al ministro de la Presidencia no lo conozco, le escribía y le informaba algunas cosas, pero no en mal sentido, pero cuando vino el Dr. León, me presionó para que diga esas cosas en contra del ministro de la Presidencia. Asimismo, en otra de sus declaraciones, Zapata manifiesta haber recibido presiones por parte de Pilar Guzmán y Eduardo León. De manera textual, su declaración señala, primero empieza cuando la señora Pilar Guzmán sale y dice que el niño existe, luego aparece el Dr. León y esta señora Cintia Perú y hacen la estrategia. Estos son algunos extractos de la declaración de Gabriela Zapata, quien cada día cambia sus declaraciones, empeorando su situación judicial.